Vídeo número 327 de 365. Hoy voy a darte cinco consejos en forma de reglas a seguir si no quieres pasarlo mal con el dinero en algún momento. No me detendré demasiado en cada una de ellas porque básicamente las considero propias del sentido común. Pero es que si actúas con sentido común, algo muy poco común, puedes estar bastante seguro de que la vida en general, y con el dinero en especial, tira bien. Son cinco consejos que yo me apliqué en mi peor momento con el dinero y un año y medio después ya tenía mi situación financiera solucionada por completo. Confío al 100% en ellos y sigo haciéndoles caso hoy en día. Vamos allá. La primera regla. Compra lo que de verdad necesites. Y no te hagas trampas al solitario como una clienta que tuve hace unos meses que me dijo que necesitaba comprarse un bolso de Bulgari, o como se llame, que costaba 2.400 euros. Mi clienta gana en torno a 2.700 euros al mes. Así que le pregunté cómo era eso de que necesitaba ese bolso. Me respondió, pues porque me apetecía mucho tenerlo. No basta. No es un motivo. Un motivo, por ejemplo, es gano 200.000 euros al año y para mí comprarme un bolso de 2.400 euros es como para alguien que ganaba 20.000, comprarse uno de 240 euros. ¿Puedo permitírmelo? Muy bien. Así sí. O me dije a mí misma que si aprobaba la oposición me compraría ese bolso como premio. Ok. Ok. Muy bien. Pero gastarse el 12% de tu sueldo anual en un bolso, que es lo que iba a hacer ella, bueno, es una locura y punto. Si no lo necesitas, no te lo compres. Si no tienes un buen motivo o una buena excusa, no te lo compres. Si no lo necesitas, no lo desees. Y no se trata esto de vivir como una esceta. Uno debe darse algún capricho de vez en cuando, pero hay una diferencia grande entre darse un capricho y ser un caprichoso. En casa, por ejemplo, nos gusta jugar a videojuegos, pero compramos los juegos con cabeza, en base a la capacidad de la familia, pensando bien qué juegos comprar, a qué juegos jugar, mirando el precio y mirando si hay ofertas o si los encontramos de segunda mano, etcétera, etcétera. Así sí. Esta regla, la primera, deberá ser más estricta cuanto peor sea la situación económica. Y hace unos días le dije a un cliente que se quitase Netflix y HBO y que durante un tiempo usase YouTube para su entretenimiento o alguna otra app de la Smart TV gratuita como la de, por ejemplo, Radio Televisión Española. Le dije, tío, son casi 300 euros de ahorro al año que te servirán para pagar, por ejemplo, el seguro del coche íntegro. Se resistió, ¿eh? Decía aquello de, joder, es que si no puedo tener tan siquiera una cuenta de Netflix va de mierda de vida, nada. Se resistió, pero accedió finalmente. Y ahora se lo pasa pipa mirando documentales por YouTube y leyendo libros gratis que saca de la biblioteca por la noche, por ejemplo. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para relajarse un poco más con esto cuando las cosas mejoren. Pero esta regla, incluso en esa situación, no debe desaparecer nunca. Yo hace mucho tiempo que no tengo problema alguno de dinero y me sigo aplicando este criterio. Y será así siempre. Por ejemplo, mi coche tiene ahora mismo 22 años. Es un campeón. ¿Podría cambiarlo por otro? Sin duda. ¿Lo necesito? No. ¿Tengo un buen motivo o una buena excusa para cambiarlo por otro? No. Pues ya está. ¿Sí? Sigamos pues. La segunda regla. Salvo excepciones, no compres nada a plazos. Yo tengo la sana costumbre, creo que es muy sana además, y desde hace muchos años de no comprarme nada que no pueda pagar al contado sin además cercenar mi economía personal o mi colchón financiero. A veces me dicen, no, pero es que me financian a un interés muy bajo o a interés cero incluso. De verdad que me da igual. Si lo tengo que financiar es que seguramente no me lo pueda permitir. Me dicen también, no, no, pero es que si lo financio así no me descapitalizo, hostias. Pues si comprando lo que te quieres comprar al contado pierdes todo el capital igual, igual la compra está fuera de tus posibles, ¿no? Y aquí los reyes de esta jugada y de este error pues suelen ser la tecnología, ¿no? Los móviles, ordenadores, teles, videoconsolas, los viajes, las vacaciones y también los coches. Otra cosa discutible también, pero otra cosa es una hipoteca. Aunque también debo decir que lo ideal, lo ideal sería tener capital suficiente para pagar por lo menos una parte considerable de la casa o piso antes con el fin de pagar menos intereses al final, ¿eh? O conseguir un interés por amortización mínimo, muy bajo, con ese mismo fin. Porque hacerse una hipoteca a 30 años y pagarla en esos 30 años, vamos, al final será como pagar dos casas, ¿eh? Y es que una hipoteca puede ser una gran inversión o puede ser una puta ruina. No siempre es tan de puta madre como todo el mundo dice. Ojito. A mí me gusta lo que dijo una vez el rapero Jay-Z, o se le atribuye a él, vete tú a saber quién dijo esto, y creo que era él, cuando dijo que si no podías comprarte una cosa tres veces es que no te la podías permitir. Es un poco eslogan la frase, lo sé, pero el espíritu de la frase se entiende y me parece válido. Porque no es lo mismo poder pagarlo que poder permitírtelo. Como dije en mi libro nunca renuncias a ser feliz. La tercera regla es no tengas tarjetas de crédito. Y aquí ya sé, ya sé que hay muchos que dicen, no, no, pero las tarjetas de crédito son cojonudas, porque si estás al día y pides mucho y vas gastando mucho, tu calificación crediticia, en el CIR, será mejor y tendrás acceso a crédito con mejores condiciones. Ok, sí, 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 es verdad que esto es así, sin duda. Pero si estás viendo este vídeo, te prometo que esa cuestión está fuera de tu interés y fuera de tu campo de acción, de tu margen. Pasa de ello. No tengas tarjetas de crédito. Son incontables, de verdad, a las personas a las que he tenido que ayudar con este rollo. Mira, mira, la verdad es, con mis consejos no te harás rico, pero seguro que no te arruinarás, como les ha pasado a muchos con las puñeteras tarjetas de crédito. ¿Sí? Y si me apuras, antes de pasar a la cuarta regla, yo de ti no tendría ni tarjeta de débito. No te digo más. Yo, por ejemplo, no la tengo. La cuarta regla es la siguiente. Lleva un diario de gastos. De todos los gastos. Todos. Hasta de los chicles que te compras y los cafés que te tomas en el bar. Esto es de una importancia suprema. Lo que no tienes controlado terminará controlándote a ti y seguramente destruyéndote. Es un coñazo, lo sé, pero tómatelo como un juego o como un favor que le haces a tuyo del futuro. Alucinarías con las caras de asombro y pavor que ponen mis clientes cuando descubren la realidad de los números de sus gastos y por lo tanto de su conducta y actitud con el dinero. Recuerdo muchos ejemplos. Por ejemplo, los 120 euros al mes en cafés de bar que se gastaba un cliente. O los 75 euros al mes en chuches y caramelos de otro. O los 220 euros al mes en comida para llevar de otra clienta. O los 60 euros al mes en barritas de proteína de otra. O también, ya yendo a números anuales, los 3.000 euros anuales que se gastaba otra clienta en fiestas. Son gastos que a veces se silencian, que se ocultan entre gastos grandes como la hipoteca, el alquiler, la cesta de la compra o las letras del coche. Pero que llegan a sumar cantidades de auténtica locura. Yo mismo cuando me propuse controlar hasta cada céntimo que gastaba descubrí que en bares, solo entre cafés y birras que me tomaba por ahí, podía gastar hasta 200 euros al mes. 200 euros al mes. Una locura que por supuesto me corregí de inmediato. Apúntalo todo. Todo. Hay aplicaciones como Moneyfy que son buenísimas para esto. Cuando lleves unos meses haz un informe por categorías. Alucinarás con el margen que tenías y que no sabías que tenías. Y la última, la quinta regla. Crea un colchón de seguridad lo más pronto posible. Y estoy hablando de guardar siempre el equivalente a al menos un año de gastos ordinarios. Es decir, que puedas vivir un año sin ingresos de ningún tipo en las condiciones normales que sean en las que vives ahora. Es fundamental. Sin ahorros se decide muy mal y además uno puede verse encadenado y esclavizado a trabajos, personas, ciudades, etc. por culpa de ello. En mi propio caso, gracias a mis ahorros y al margen que tengo, me he podido atrever a hacer cosas, a tomar decisiones que de ninguna manera habría podido tomar sin tener ese colchón financiero de seguridad. Llevo años, por ejemplo, trabajando con una clienta que comenzó conmigo por temas puramente personales. Una vez arreglamos lo urgente, quiso más. Quiso ya que estaba, como dijo ella, poner toda su vida en orden. Y así lo hicimos. Pareja, amistades, familia, todo. Y llegamos al tema del dinero, al que también dimos solución creando un colchón equivalente a casi dos años de gastos ordinarios cubiertos. Pues bien, hace unos meses las cosas en su trabajo cambiaron y sufría muchísimo yendo a trabajar. Intentamos arreglarlo, pero no hubo manera. Fue imposible. Desde la empresa se negaron a llegar a un acuerdo y ella vino y me dijo ha llegado la hora de aprovechar el colchón. Me voy de la empresa. Me voy de la empresa yo y punto. No tengo por qué aguantar aquí ni un día más. Ahora le veo el sentido y el uso a eso del colchón que me dijiste. Ostras, estaba tan feliz y tan relajada, que recientemente encontré un trabajo mucho mejor que el anterior. Me dijo, sin el colchón me habría quedado aquí toda la vida, pese a todo. No se me habría ocurrido pensar tan siquiera que podría llegar a encontrar algo mejor. Pues eso, ¿eh? Hay pocas cosas más inteligentes financieramente hablando y más útiles que tener ese colchón, aunque sea para sentir que tienes la libertad total para decidir lo que haces en tu vida y las decisiones que tomas en ella. Encima, cuando tienes ese colchón de seguridad, al momento dejas de lado todos los quebraderos de cabeza relacionados con el dinero, sobre todo con la ausencia de dinero. Y eso para la paz interior, joder, pues es muchísimo. Y nada más, dales una vuelta. Espero de corazón que te sirva y ayude. Nos vemos mañana, seguro. Paz.